¿Te sientes menospreciado por esa persona que no valoró tu amor y dedicación en la relación? Aquí te presentamos ocho maneras. Te darle una lección a esa persona que no te valoró. Como pareja, enfócate en tu felicidad. La mejor manera de demostrar que no te afecta su falta de valoración es enfocándote en ti mismo y en tu propia felicidad. Cultiva tu propio crecimiento personal. Dedica tiempo y esfuerzo en tu crecimiento personal y profesional. Demuestra que eres capaz de crecer y mejorarte por ti mismo. Rodéate de personas que te valoren. Busca el apoyo y la compañía. De personas que realmente te valoren y aprecien tus cualidades y esfuerzos. Demuestra tu valía. No te preocupes por tratar de impresionar a esa persona que no te valoró. En cambio, demuestra tu valía y logros a aquellos que te valoran. De verdad, Tinky vive tu vida al máximo. Sal y disfruta de la vida al máximo, sin preocuparte por lo que piensa esa persona que no te supo valorar. Aprende a perdonar. No cargues rencor hacia esa persona. Aprende a perdonar y seguir adelante con tu vida. 7. No busques venganza. No dejes que el deseo de venganza te consuma. En lugar de eso, enfócate en tu bienestar y en ser una mejor persona. Ábrete a nuevas oportunidades. Mantén tu corazón abierto a nuevas oportunidades de amor y relación. No dejes que una mala experiencia te cierre las puertas al amor y la felicidad. Recuerda, la mejor manera de darle una lección a alguien que no te valoró como pareja es demostrando que eres capaz de ser feliz y exitoso sin su validación. Vive tu mejor vida y deja que tu felicidad sea tu mayor lección. No 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 No